Ahora sí, ahora sí. ¿Qué pasó, señor? Qué rica con la cara. Eso era lo que querían. Siga, siga con la tarea. Acabó en el momento que no era el adecuado. Pero bueno, bien. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Había un concurso? Comienza de nuevo. Es para escoger el rey del picante a nivel nacional. ¿En serio? El ganador se gana al Inter gratis por dos años. Ay, marica. ¿Tocan traer a Poti a quién, mis tíos? Están revisando la página 1, pero weense y estamos corrando los eventos que se han realizado. Listo, gracias, oyes. Están llorando. No, marica. No, marica. Tiene que seguir comiendo para que le baje el ajín. Sí, sigue tomando gaseosa, se jode. Sí, eso es mejor. Sí, coma con el caliente. Esta es la segunda. O sea, la. Vamos, vamos, Guille. Don Joker, la tercera. Luisa, aquí vos, aquí vos. ¿Qué pasa, Luisa? ¿Qué no? Oye, no le han echado el otro ajicito, vea. Ese otro lo habían echado. No, es que esto huele, güey. Sí, es que esto huele. Ustedes me retaron el mesero y me las dejaron. Es que yo les dije, échale con odio. Échale con odio. Yo siento más bravas estas que las normales. Pruebe una atómica Joker. ¿Cómo, prueba una atómica? ¿Qué Joker? No, 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 no. Están echando más. No, 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 no. No, 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 no. ¿Leo o qué? ¿Qué? No, lo veo, papá. Haga cuenta que es un premio de montaña. Sí, 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 sí. Vamos, Leo. No se gana pero se goza Tranquilo ¿Está lleno Guilty? Claro ¿Está lleno? Yo sí, cogí 9-11 reforzados y ya Reforzados y ya Me nota que me quedaron en la pierna No, oye Ah, si no, el Fabián que de algo caía pero que anda lejos Si te íbamos a llevar como al heno no se cae más Ah, yo sé, yo sé Pues mañana es festivo Si ¿Y yo qué le está llorando? Choker está llorando Así que la bicicleta está ahí El rocío todavía está ahí El día que se murió mi papá fue pa' el día y yo estoy llorando No se muestran No se muestran El gato ¿Y yo qué leo? ¡Saludes a Poti! ¡Está llorando! Yo no veía a Poti haciendo tantas jetas allá ¿Le va a llorar? ¿Y queda? ¡Claro! ¡Eso ahí queda! Pato de pronto les ayuda ahí Así los quería ver yo Todo pasa por algo porque... Todo lo que... así como entra, sale ¡Ah, sí! ¡Se paga! ¡Esa llora! ¡Ay, no se pega! ¿Está viendo el final de la mascarilla? ¿Está viendo el final de... cómo se llama? ¿La novela de ahora? ¿La cantante esta? ¿Elenita Vargas? ¡Elenita! ¿Leo? ¡Leo! 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 ¡Ya les quedan dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Go! ¡Go! ¡Ay, tan lindo! ¡Me va a regalar! ¡Es que feliz cumpleaños! ¡Se pinta años le va a matar esa presa ¡Al hospital, güey! ¿Le va a matar qué? ¡Le va a matar esa presa! ¡Ah! ¿Le va a mandar la presa? ¡Ay, no! ¡Guillen! ¡Guillen! ¡No lloren, güey! ¡La bicicleta, güey! ¡Ay, no! ¡Ay, maric! ¡Oh, maric! ¡Ay, maric! ¡Ya no va a matar! ¡Ah! ¡Con el poti acabamos una canasta! ¡Una canasta! El poti es bravo para... Sí ¡Para la hija! Bueno, el poti no es buenísimo ¡Ay, vos tenés respetos! Y empiezan con ánimos, ¿no? ¡La carne te dice! Y eso desafiaban y hasta buenas las artesitas ¡Está rico, dulcecitas! Llegaron las nueve once rebolsadas y tome ¡Ay, claro! ¡Vamos, fruta al pato! ¡Uy! ¡Es muy salvaje, güey! ¡Mira la carita de ese bebé! ¿Qué pasó, Joker? ¿Tienes calofríos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, ja, ja! ¡No, va a estar caliente! ¡Es como en otra un saco! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la carita del olor! ¡Uy, uy! ¡Macho, macho! ¡Mira la carita del olor! ¡Mira la carita del olor! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Una papita y la última! ¿Y el salida de presa? ¡Mano a la presa! ¡Mapá! ¡Que Leo ya tiene su presa! ¡Mapá! ¡Ay, una senaboria! ¡Ya! ¡Yo me como la que quiera! ¡A, a, 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 a! ¡Qué querida, güey! ¡Denle, denle! Acuérdate que para la piel, el médico no me deja tomarlo, hay unas muy buenas, papá que acá ahí está, es que papá, para el elefante, te está viendo visiones, es que lo haces, pero tú casi como Leo rápido, vea. Ah, ya le cogió, ya, ¿tú con la otra? Si Leo lo hace, quién sabe. No, la estrategia es pedir, son los que son los más caros de, si los no están muertos, entonces uno no los tiene que chupar así como en las salas, y si en las chupas, uno paga pedaje porque, los labios quedaban pero el conmigo. Y las encías también. Gaseosita, gaseosita, ya, ya, ya terminaron muchachos, bien, bien, bien. Yo creo que la saborea. Yo que eres masoquista, y la abuelo y le babote. Lo peor es que las estoy estudiando, es que no estoy estudiando frío. ¿Está picante? Pero es que para esto digamos, está tranquilo, güey. Si, si, para esto si no. Acá en mi borde, yo estaba grabando. Y es que tú estés muy tranquilo, también es muy buena tolerancia. Está como en yoga. Y ahorita cuando vaya al baño también va a seguir en yoga. Yoga Flame. No, esas son brutalmente picantes. Un pedacito ya que hasta. Luisa vio y dije, estoy lleno. Y acuérdese que ella también dijo, no, pero no está tan picante. No, pero, pero sí, las de ahí sí, realmente son muy picantes. Y las de, las de Medellín son por ahí un 30%. No, eso es incomible. Que bien Joker, por fin. Después de tantos años. Mi sueño de verlo comiendo. Qué olor, qué olor. Esto es banda sonora de sí. Uy, pero esto sí, ya me puse. Ahí está, para... Para que llore. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?